Cuando se aparece el niño, hay relámpagos de truenos Si alebre están los volcanes, favor de nuestro universo Y en Culiacán hay un niño, a quien le digo mil versos Como me hierve la sangre que circula por mis venas Si les estorba mi padre, vayan comprando sus venas Por mi padre doy la vida, no gustó la fresco entera No me importan cuántos peces, si no les he de cargar A mi me criaron los lobos, y me enseñaron a hollar Si vienen comprando el cuero, caro lo van a pagar Hijo de cigre pintito Salió igualito a tu padre Dicente de condiciones Mande haciendo tanto alarde Pa' que lo sepa y entienda Que se jode Que grande Me voy para una encerrona Con hembras de Culiacán Con mi conjunto norteño Con mi conjunto norteño Que me vengan a tocar Que saber regalo caro Se ve pelo Bartasar Voy a darles un consejo Y no quiero acalambrarlo Que lo mejor de dos a dos Lo mejor es no jugarlos No hagan hoyos Donde hay domos Después tenga que taparlo